...comunicado, hemos tomado conocimiento de un episodio inaudito. 33 congresistas que promovieron la ley contra la reforma universitaria han presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad sobre la ley que ellos mismos impulsaron y aprobaron. Ese es el tuit en medio de la continua campaña contra su nuevo señala hemos tomado conocimiento de un episodio en el que 33 congresistas que promovieron la determinada ley ahora presentaron ante el TC una demanda de inconstitucionalidad.